Vamos al tema, el 78% de los robos en República Dominicana se cometen en motocicletas. Vicepresidenta dice que estos han disminuido. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó ayer lunes que los indicadores de seguridad levantados en la fuerza de tareas reflejan que a nivel nacional los robos han bajado del 2022 al 2023 en un 38%. Agregó que esos indicadores al mismo tiempo reflejan que más del 73.8% de los robos se cometen a través de motocicletas. En la noticia vimos un número más alto, 78. A ver, hay un error. Destacó que la fuerza de tarea ha estado trabajando con la Policía Nacional, el Ministerio Público, DGC, Lintran, en lo que será un programa de prevención de los robos. Afirmó que el programa vendrá acompañado del Ministerio de Interior y Policía y del Gabinete Social de la Presidencia. En otro orden, la vicepresidenta indicó que las provincias de Asua, María Trinidad Sánchez Valverde, Sánchez Ramírez, hermanas Miraval, se unieron a las otras provincias con una tasa de homicidio por debajo de dos dígitos. Resaltó que estos indicadores están reflejados en el resultado de la estrategia, la cual fue formulada por el presidente Luis Abinader, de poder trabajar en conjunto, catalogándolo como sin precedentes, lo que está ocurriendo con los resultados obtenidos. Muy bien, esa es la información. Vámonos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Considera usted que la estrategia formulada por el gobierno ha sido efectiva en la mejora de la seguridad ciudadana? Háganos el feedback 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a la pregunta. Y repito la pregunta. ¿Considera usted que la estrategia formulada por el gobierno ha sido efectiva en la mejora de la seguridad ciudadana? Bueno, hay una cosa aquí. Entren para acá, jóvenes. Hay una situación acá y es que ese trabajo de investigación de campo ayuda a mejorar las estrategias cuando se tienen planes de contingencia en el área de la criminología, en el área de la persecución penal. Para eso es que sirve. El gobierno acaba de formular una, de dar una información en el sentido de que el setenta y tanto por ciento. Aquí hay un número, en uno de los titulares leí 78. No sé cuál es que está, si hay un error en cuál. Pienso que es aquí en la nota que yo leí que debe haber el error. Pero independientemente del número, es alto, es alto. Lo que quiere decir que eso implica que ya sea importante, ya sea necesario que establezcamos unas medidas con relación al uso de las motocicletas en la República Dominicana. Que la DGC no solamente se encargue de pregar con los cascos protectores durante un tiempo, un día o dos, y luego se olvide de eso, y a los dos meses vuelve otra vez y se le mete en la cabeza. Y que hagan las cosas de manera transparente. Hugo Viras, el director nacional de Intran, dijo en un momento que ciertamente los policías, miembros de DGC, salían a la calle a poner una X cantidad de multas. Y eso es, eso debió de darle vergüenza desde el jefe de la policía hasta el presidente de la República. Porque eso es una vagabundería. Que usted le diga, usted tiene una cuota hoy de 20 multas, y usted tenga que multar 20 gente obligada. Tiene la final del mes de 20. Entonces, hay un ruido por ahí, no le hagan caso. Vamos a saludar a Carolina para que ella me diga lo que me tiene que decir. Buenos días. Buenos días equipo, buenos días. Buenos días, José Rosa, ayer, y buenos días a todos. Yo tengo que joder mi chica a ustedes, porque ustedes me joden mucho. Tienen que coger los suaves, mamá. Adelante. ¿Qué tú me decías? Yo decía que ciertamente, yo escuchaba que la gente decía eso, pero lo he confirmado varias veces a final de mes. ¿Qué cosa? Ponme en contexto. El tema de las factures, de las multas. Ah, no, exacto. Que se ve siempre a final de mes en esta línea, más que en el tema de la supervisión de las calles. Pero lo dijo Hugo Vera, que es el director de Intran. O sea, cuando lo dice Hugo Vera, usted tiene que creerlo, porque Hugo es la cabeza de esa institución. O sea, óyeme, eso es una vergüenza. Claro, claro. Yerian, buenos días. Buenos días, amados. Buenos días a Carolina, a Francia, a todo el equipo de producción, y a toda la gente que nos ve en vivo a través de este canal 10 y los que nos sigan a través de las redes sociales. Francis Rodríguez, buenos días. Buenos días, amados. Buenos días a Carolina, Yerian, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, voy a concluir. Miren, el tema de la tasa de homicidio se mide por cada 100 mil habitantes. Según la vicepresidenta, bajó a menos de un dígito en muchísimas provincias. San Francisco de Macorís no está ahí, la provincia de Duarte, porque nosotros hemos tenido siempre una alta tasa de homicidio. Quizá a veces nos llevamos la fea presea de ser la tasa de homicidio más alta de las provincias del país. Pero bueno, lo cierto es que ese informe, esa información que maneja el Estado debe servirnos para enfrentar temas específicos. Una vez se habló de ponerle en los chalecos atrás, no sé si ustedes recuerdan, el número de la placa o algo que identifique. Y el caco. El caco. Y eso es parte del programa Mi País Seguro. Porque eso se ha dicho hace muchísimos años. Los motores, las motocicletas están relacionadas, sobre todo a los atracos a mano armada, están relacionadas en un 70%. Y mírenlo ahí donde acaba de decirlo también el gobierno. Así que nada, Carolina. Adelante. Mira, aquí hay algo que me llama la atención sobre las declaraciones de la vicepresidenta. Y ella refiere a que las fuerzas de tarea están trabajando con la Policía Nacional, el Ministerio Público, DGSEP e INTRAM. Lo que será un programa de prevención de los robos. Me imagino que está dirigido hacia quienes utilizan o usan motocicletas. Porque es el tema. Dice que vendrá acompañado el Ministerio de Interior y Policía y el Gabinete Social de la Presidencia. Hablar de estas cinco instituciones y que van a crear un plan que tiene que ver con la disminución de robo. Y donde ella destaca que la mayoría de los robos se realizan en motocicletas. Sería interesante qué es lo que van a plantear o cuál es el programa que van a presentar al país para la disminución de los robos en motocicletas. Eso que mencionabas del código en los chalecos, del casco, de esa rotulación, es parte del programa Mi País seguro. Pero como que ha quedado en el aire. Vimos que en principio se rotularon el código, se fueron a las motocicletas a ponerle la numeración. Se dio un plazo, culminó, pero quedó solamente hasta ahí. Vemos algunas personas que sí tienen sus cascos rotulados. En el año hace, me imagino yo que sería como en el 18, 18, 19, la gente de Impuesto Interno le estaban colocando a las motocicletas un sticker delante en el farol. Un código de barra. Que si era como un código de barra que lo leían con una pistola, tipo la que mide la velocidad. Yo recuerdo que a mi motocicleta, yo la fui, la tuve que llevar y le pusieron el sticker. A él y yo le ponían y entonces leían toda la información automáticamente. Pero ¿qué te dice eso, Amado? Cuando, recuerdo también cuando Domínguez Brito. O sea, que hay planes interesantes y como que lo abandonan. Es que voy. Recuerdo también que un planteamiento de Domínguez Brito que fue, creó todo un favoriento en el país, del uso de una sola persona en la motocicleta, que no fueran más de dos. Eso es correcto. Y vino todo el tema de las familias, de la necesidad de movilidad, de las condiciones económicas, de que la gente necesite el motor para montar uno o más familiar. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que hemos tenido en el país intereses, también recuerdo con el tema de las JAR, los diferentes, el programa que se estableció, los programas que se establecieron cuando Leónel Fernández, pero creo que con el mismo Danilo también, no recuerdo si, Pólito. Nosotros hemos visto que se han buscado crear planes que no han sido sostenibles en el tiempo, o sea, quedan en el aire. Y no se pueden medir resultados de qué se obtuvo de este plan de este gobierno, por ejemplo, de Danilo, qué se obtuvo del plan de gobierno de Leónel Fernández. No ha habido continuidad. Gracias, Carolina. Yerian. ¿Ustedes saben por qué pasa eso que ustedes están comentando? Pues que el dominicano no anota nada, no exige nada, no le da seguimiento a nada. Póngame la imagen ahí. Esto es un déjà vu, señores, que estamos teniendo. Un déjà vu es algo que usted siente que está pasando y que ya usted lo vivió. Y lo hemos vivido en diferentes etapas de la historia de la República Dominicana. Me refiero a la época moderna. Mira, eso también fue... Retendrá motores que circulan después de las 11 de la noche. Fecha, vayan a ver, muchachitos, las fechas ahí. ¿Qué es entonces? Ah, será de ahora, porque ese es Hugo Veras. Sí, sí. Un peliculero, Hugo Veras. Inventa mucho. Yo lo creo que... Si él inventa mucho, porque él maneja muy bien los temas, sí, a nivel teórico y bien. El tipo pasa bien. Es un especialista en velocidad. Pero no es un especialista en... O sea, no hizo, por ejemplo, ninguna especialidad en urbanismo ni en cuestión de tránsito. Pero bien, pónganme el otro. Que es del año 2007, Paco. Vean que es un déjà vu. Full pantalla, por favor. Buscarán prohibir que se monten dos personas en motores. 2007. Véalo bien. Muchachos, señálenlo ahí, Hugo Veras. En 2007. Eso tú puedes imponerlo después de la semana tarde. Pero eso es constantemente, como cada dos años, siempre vienen con la misma cantaleta. Inventando. Pero ¿y por qué no nos vamos a China? O a la India. Que en la India, igual que en China, la mayoría de los vehículos que se utilizan son motocicletas. Y hay que ver si allá... Ahora los carritos... Los eléctricos, sí, porque lo han ido... ¿Por qué es que se utilizan los motores para, normalmente, los atrasco y los robos? Por la facilidad de movilidad que tiene. Porque tú te imaginas que todo atracando y en un tapón. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar esto? ¿Cuáles medidas inteligentes, por Dios? Y yo me pregunto, Amado, y esto va a parecer... Va a dar risa, pero es verdad. Y después lo vamos a ver. Anotan la fecha. ¿Los teléfonos se pueden triangular, la ubicación? Sí. ¿Y por qué a un vehículo no se le puede poner un dispositivo para ubicarlo? Porque este teléfono que yo tengo y el tuyo y todos esos equipos electrónicos que ustedes tienen, se pueden triangular, es decir, se pueden ubicar donde quiera que está la hora y específicamente todo. Pero a los motores, igual que a los vehículos, se les puede poner un dispositivo. Un GPS, por ejemplo. Obligatorio en la República Dominicana. Ah, mira, hubo un atraco en tal sitio. Ubícame ese sitio. A tal hora, a ver cuál fue el vehículo que pasó por ahí. A través del GPS. Que el sistema, el Estado tiene control de eso. Ah, pero espera, fue el motor de Pedro que pasó por ahí. Pedro, ven acá. Y por ahí inicia todo. Pero eso es demasiado pedir. Gracias. Bien. Francis. ¿Qué decirle? Lo que usted quiera, mi amigo. Compañero de panel. Señora, ¿ustedes conocen a un tal Fulvio Ureña? Fulvio. Yo estaba pensando en Fulvio esta mañana. Continúa, continúa. Ah, que la política está caliente ahora. Dentro de toda esta realidad, la política de comunicación del Estado para reducir o impactar positivamente en la tranquilidad de la gente no se traduce en hechos reales para mí. Porque continúan en el país reportándose a través de redes sociales actos que me parecen burlescos, burla a la autoridad. Por cierto, escúchame, Francis, que te interrumpa. Y no era que eran los sonatas que hacían los atracos y los robos. Bueno. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que han disminuido un poco. Porque dijeron, el Torcan en Sonata era un delincuente. Predominantemente, ocupan Sonata como vehículo de transporte individuo que no tiene ninguna preparación y otros que lo dedican a mal hacer las cosas. O sea, que el problema es el vehículo. No, no. Es la facilidad de adquisición que tiene el vehículo, igual como lo es el motor. Porque, fíjate, a todo esto no ha habido a nadie de que estaba atracando en un chirón. ¿En cuál es el chirón? En el chirón, el carro ese que tienen los urbanos, que son carísimos. Ah, no, 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 nadie. Pero hay diferentes tipos de delitos. Eso es robando, eso es robando de otra manera. Eso hacen de otra manera. Fíjate una cosa. Hay que ver cuál es el costo para el delincuente porque es una inversión. Buscan medios de transporte, de transportarse y de fácil escape. Cometen el hecho y salen. ¿Ve? Está el arma que tiene un costo. Ya sea que las rentan o que las compran o se las roban a otro. Y después viene una serie de colaterales y cometen los hechos, salen ilesos, maltratan a la víctima. Y es lo que la autoridad tiene que comprender para hacer una verdadera batida al orden que quieren imponer los delincuentes. Entonces, no así en general, porque yo ayer reconocía de cómo se ha ido manejando la zona de la provincia de Duarte y estoy buscando las informaciones y veo que están dando reportes de acciones, de capturas, de control de la delincuencia. Con el tema del cuadrante, espero que verdaderamente me muestren la cara de la vigilancia del cuadrante. Porque estoy esperando por la zona del cuadrante sur, que es donde están las urbanizaciones Caperuza, Brugal, Campo Fernández, ver ese patrullaje. Lo estoy pidiendo el domingo. Eso es chéverse a tu sabaje. No, no, pero tiene que ser una realidad, porque fíjate, cuando la policía tiene voluntad, me ha demostrado que sí lo hacen con voluntad. Cuando hay un jorocón de por medio, que le roben al procurador general de la corte o que le roben a la fiscal de Macorís en su casa, para que tú veas si no aparece la... Pero no aparece el teléfono de la gobernadora en fracciones de horas. Y fue verdad que apareció. Supuestamente, y lo anunciaron, no lo hemos creído. Entonces, señores, ese afán de establecer por parte del gobierno a nivel nacional la reducción de hechos delictivos en un área, es más que el proceso político a que lo empuja, porque la población, ellos saben que la población le estamos exigiendo que cumplan con su rol, que bajen la comida, que controlen al individuo este que dirige la de Norte, como la de Sur y la otra de este, que están facturando a las anchas. Demostrado está que están facturando a las anchas. Entonces, son cosas que, como este tema, es una realidad. La inseguridad se puede llevar a la reelección. Mira, mira, la persecución penal es inteligente. Y nosotros nunca hemos tenido una persecución penal inteligente. ¿Tú sabes qué cosa hace mucho ruido en el tema de los robos? Los robos que hacen los piperitos, que se suben a tu casa y te roban cinco, diez. Esa necesidad por robarse de otra caja. Pero espérate, espérate, déjame decirte, te roban diez o doce pies de alambre y lo venden como cobre para comprar droga. Pero eso, cuando tú vas y pones una denuncia de que te pasó eso, no te hacen caso ni la policía ni el Ministerio Público. No te hacen caso. No te hacen caso. Lo más que te pueden decir es, averigua a ver si hay un piperito que circula por ahí, por la zona suya, y díganos cómo se llama para ver si uno, si fue. Eso es lo más que te pueden decir. Entonces, ese tipo de cosas hacen ruido y le hacen ruido a la autoridad. Pero la autoridad no le pone atención. Tú vas y no te quieren recibir las denuncias. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra cosa. Eso es vagatela. Ellos tienen otra cosa más importante. Pero eso hace más ruido que las cosas más importantes, de acuerdo a lo que plantean. Porque ese es el día a día. Esos robitos. Ese es el día a día. Te roban hasta la tapa del señor. Y yo no sabía que te robaban la tapa del lotinaco. Porque una tapa de eso cuesta 500 pesos. ¿Tú sabías? No sabías. Sí, sí, sí. A mí me la robaron en la oficina. Tuve que salir a buscar y comprar una. Sí, ¿quién la está? ¿Quién la está comprando? ¿Eh? ¿Quién la está comprando? Porque debemos, ahora, a tiempo, como medio, debemos quemar. Esa es la inversión. Que debemos quemar esa nave al que se está beneficiando de eso. Oye, esa es la persecución inteligente. Esa es la persecución inteligente. Lo mismo que los cables de cobre. Lo mismo que los candados. Tú dejas un candado abierto en la puerta de la abeja de tu casa. Se lo llevan. ¿Para qué se lleva un candado sin llave? ¿Sabes por qué? Porque lo venden como metal. Tuve la oportunidad. Ese primero que fue, ¿verdad? Que es un toxicómano. Que iba caminando. El problema es que va caminando en un motor. Para que vamos a prohibir también que caminen. Caminando en un motor. Entonces, si me voy a entender, Ana. O sea, si el problema es el motor, entonces, ¿y los que andan caminando? Vamos a ver. Mira, ya, ya. Definitivamente, el motorista, es decir, el motor como instrumento de transporte y de ejecutar maliciosamente actos delictivos. Es evidente que entre robados, porque no son propios, utilizan como medio de transporte para cometer delitos, predominantemente motores. Ahora, tú lo has dicho. Entonces, pero. Es un medio, no una causa. No, no. No es la causa. 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 Pero vamos a ver cuál es el plan que se va a presentar. La causa es de un individuo que ha dedicado su vida y es delincuente. Es decir, cuando tú tienes un individuo que se atreve a hacer eso, es porque está dedicando. ¿Por qué no nos vamos al proceso de socialización de ese supuesto delincuente? Porque es como el Chapo. Pero espérate un momentito. Es que eso es muy filósofo. Eso es muy bonito. Eso es Suiza. Pero espérate. No, no. El conocimiento es para aplicarlo. ¿Tú ves? Entonces, es como el Chapo. Todo aquel que estudia la vida del Chapo sabe que el Chapo no nació un narcotraficante. La sociedad lo formó porque donde él se crió, la gente vivía de eso. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Esa es una cosa que vivir de lo que vivía la sociedad. Pero, no, no, no. Esa es una fracción de su origen. No, no, esa es la realidad. Pero a él le gusta el poder, le gusta el dinero, le gusta la buena vida y le gusta extorsionar. Es decir, él lo hizo un modo de... Aquí está amado, que es experto en... Lo hizo un modo de vida. Pero que eso es un proceso de socialización de su niñez. Eso hay que verlo. Ahora, yo debí de... Es decir, si yo como en vez de ser abogado me hubiese... No, tú no hacías una cita en cuna de oro. No, no, no. No, no, no es así. Esa es una cita en cuna de oro, tú eres rico. No, no, no es así. En 1860, no es así. La escuela antropológica y sociológica italiana determinó que el ambiente incidía en la comisión de los delitos. ¿La gente? El ambiente. Claro. El entorno. Oh, pero vean acá. Claro, eso no lo vamos a... Eso no lo vamos a... El hijo de, por ejemplo, de Eufemio Vargas, que se cría en un ambiente, ¿verdad?, protegido a la hija de la pipera. No, pero te voy a decir una cosa. Que se cría siendo violada y viviendo consumido droga. Mira, mira el que acaba de... Mira, el delincuente. Aunque podría pasar también que una persona en esas condiciones, aunque no lo necesite, sea un delincuente. El delincuente que acaba de caer aquí en Macorito. ¿Cuál es ese? El que han dicho que es un... Carlito. Carlito. ¿Qué pasa? Él estaba dedicado a ese bajo mundo. Y él no tiene comprensión de que si alcanza un nivel para tener cuatro millones de pesos normal ahí en su casa, cambiar de vida. Porque es un asunto estratégico de persona y tiene familia, darle una satisfacción a su madre, a sus hijos y tiene... No lo saben hacer, no pueden hacerlo. No se devuelven, es simplemente hacer y lo hacen mal y dañan a la sociedad.